Vamos a darle esto a esto, ya los dos se están besando, están cuchiflanchando y ya salió el cabezón. Bueno mi gente, aquí les traemos el quinto capítulo de Pantún Flacrán, estamos con J-Row, dile J-Row. Estamos aquí, estamos aquí, nada, este, encontramos, fuera de cámara encontramos el cerdito este, en el episodio anterior, dile Julio que hicimos en el episodio anterior para el que no lo vea, para el que no lo haya visto, dile que hicimos. Como lo haya visto, pues el episodio anterior está en mi canal y el segundo episodio también está en mi canal, en J-Row. Este, pues nos fuimos a minar y en la mina encontramos un par de cosas, nos encontramos hasta, hasta unos zombie enanitos que nos hicieron la vida imposible. Pero, tienen que ver el video para que me rieguen un poquito. Este, mira, este, nada, yo, 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 cogí unos materiales, pues, para que ustedes no se aburran tanto, fuera de cámara, miné un poquito, encontré 10 de iron, 48 de esto, y esto que no lo hemos quemado aún, por cierto, vamos a quemarlo. Ah, cogí, ah, sí, exactamente, este, cogí moscarbón, en donde lo dejamos, para que ustedes no se aburran, pues, lo miné un poquito, vamos a minar un poquito más hoy. Este, Julio, ¿qué tenemos para...? Bueno, dame decirle yo y enseñarle qué tenemos para el episodio de hoy. Ok, lo que tenemos pensado es alimentar a estos porquitos. Oye, Julio, yo voy a, voy a, voy a romper toda esta, toda esta, ¿cómo se dice? Toda la granja esta. Ok. Y, para alimentar a los cerditos. Toma, este, sigue rompiéndole a tú. Esto, vamos a darle esto a esto. Ya los dos se están besando, se están cuchiflanchando, y ya salió el, era el cabezón. El cabezón salió, ok. Déjame seguir cogiendo esto. Nada, ¿qué tenemos pensado para el capítulo de hoy? Vamos a minarlo un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir diamante. Por lo menos, lo que queremos hacer es conseguir uno de diamante, para ir al Twilight, para entrar a los, a los, ¿cómo se llama? Dungeon, dungeon. Hay unas cuestiones de esas, de los mods, de los destos. Porque queremos conseguir una mesa de descrapteo, para las espadas que consigamos por ahí, los ironbols que consigamos por ahí de diamante o lo que sea. Pues los metemos en la mesa de descrapteo y no tenemos que minar, y así ustedes no desto para minar. Una vez conseguimos eso, lo próximo que queremos hacer es la... Eso tiene un nombre, me olvidé el nombre de eso. No sé, es la máquina que mina sola. Espero que me entiendan. Es uno de los mods que tenemos. El mod se llama Bullcry, creo que se llama. Y es para que... Bullcry. No sé, algo, algo. Alguna cuestión de esas se llama. Pues eso es lo que... Eso es, hay una máquina ahí en ese mod que es para que mine sola. Así ustedes no se... No nos tienen que ver tanto minando. Pero nada, este... El objetivo de hoy es conseguir el diamante... Ah, y lo otro... Ay, qué mamá, muy bruto soy, coño. Brinqué... Perdón, perdón, perdón por la parada. Dame arreglar ese, porque si lo dejo así, nunca lo arreglo. Déjame arreglarlo. Tengo la sala por aquí. Y Julio se me perdió. No, estoy aquí, estoy aquí. Este, que hay un lobo ahí en la esquina. Ok. Estaba tratando... Estaba tratando de darle esto al lobo, a ver si lo cogía, pero me está gruñendo. No quiere... Uy. No quiere coger nada de lo mío. Esto está gruñendo. Ok. Me está gruñendo, me está haciendo... Ok, 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 ok. Aquí dejo esto, dejo... No, esto vamos a dejarlo aquí. No es comida, pero... Pero pues... Ok, adiós. Necesito una espada y una... Necesitas espada, háztela. ¿Tú sabes hacértela? Te lo juro. Ah, la grande no la sé hacer. Yo te la hago, yo te la hago, yo te la hago. Yo te la hago, pero... Mira, mira el video. Mira el video. Sí, papá. Se nota que no ves los videos. Mira los videos para que aprenda cómo se hace. ¿De qué la quieres? ¿De qué la quieres? De hierro. Un pico. Espada de hierro también. No, de lo que sea. Sí, de lo que sea. Vamos, 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 no, vamos, vámonos con espada de, de... De piedra. De piedra. Que de verdad aguanta fantaste para lo que queremos hacer. Déjame ver cuánto aguanta. Mira, aguanta 197 cantazos, ¿viste? Para que se rompa. Y el pico, pues, te lo voy a hacer de... Ese cito lo voy a hacer de... De iron. Es más, yo también. Yo también porque me hace falta uno. Y iron conseguí, conseguimos en el... Fuera de cámara. All right. Okay, este... Esta espada es tuya. Esto lo voy a dejar. Este pico... Oye, yo no hice dos picos. Ah, pero no puse dos de estos. ¡Mijo! Okay. Este, toma. Me dijiste la espada y el pico. Ahí tienen los dos. Okay. Yo te voy a quemar esto. Vamos a quemarlo, vamos a dividirlo así para que... Ahorrar el carbón. Lo dejamos ahí y nos vamos a mirar, Julio. Okay. Estamos ready cuando tú estés ready. Ya estoy ready. Ah, no, espérate. Déjame dejarle unas cositas aquí, espérate. Déjame dejar... Las slimes esas yo no las quiero para nada. Slime yo no quiero. Iron no lo quiero. Este, ya lo tenemos, iron, Julio. Sí, iron de avicio. Este, esto lo voy a dejar. Esto lo dejo. Ah, una pala. Necesito pala. Necesito pala, pala, pala. Este, la vamos a hacer de piedra. ¿Quieres pala tú también? Pal, no, pala tengo, pala tengo. Está bien, hago una. Very good, tengo pala. Este, vamos a dejar esa ahí. Perfecto. Okay. Lo otro que queremos hacer es... Ta, 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 ta. Este... Esta aldea no tiene aldeanos. ¿Por qué no tiene aldeanos? Pues, porque los zombies que hay por ahí, los creepers y cuantas cosas hay. Los creepers, los lobos, los hombres lobos. Todas esas cuestiones los mataron y de verdad no tiene a nadie. Nosotros estamos pensando romper toda la aldea. Que lo más probable lo hagamos fuera de cámara. Pues, para que ustedes no se aburran viendo cómo rompemos. Este, romper toda la aldea. Y toda esta área aquí, donde está la cueva, todo eso, todo eso, todo eso. Va del mismo, del mismo alto de este piso. ¿Por qué? Pues, por ahí van a ser los establos para los caballos. Que la granja, el matadero. La casa va a ser en esa, la casa va a ser en esa montaña. Que tenemos eso pensado. Este, Julio, como siempre se me olvidó ponerle el tiempo. Pero, pero, llevamos, llevamos cinco capítulos al hilo sin, sin de esto, sin poner el tiempo. Llevamos como cuánto, Julio? Cinco minutos. Cinco, ¿verdad? Por ahí, vamos a ponerle. Sin más o más. Te voy a decir ahora exactamente cuánto. No, no, cinco, cinco, sin falta, cinco, cinco sin falta. Este, está bien. Cinco exactamente. Ok, este, lo otro que queremos en el, en el otro capítulo, en el otro capítulo, yo morí y no me quité la experiencia porque no sabíamos, pero ya sabemos que es como es, Julio. Ya sabemos y te pregunto ya a ti. Es la diagonal. Eh. O es XP. Diagonal, ¿de qué tú hablas? Ah, es XP, está bien, es XP. Chichadito. No, 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 no. Es XP, este, negativo, la cantidad que quieres quitar, le pones L mayúscula al final y tu nombre después al final. Ok, la mitad de 13, ¿cuánto me dijiste que era? Este, 6.5. Vamos a ponerle 6. Este, la L y creo que Chichadito. L mayúscula, acuérdate. Sí, sí, vamos a ver si es verdad. Efectivamente, ya me quité los 6 de level, ahora tengo 7, tenía 13, tengo 7. Y nada, vamos a minar, Julio, J-Bro, 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 vente, ¿cómo veis él? Estamos listos, estamos listos. Este, ok. Saca los zombies, coño. Les voy a enseñar qué hicimos fuera de cámara. Este, que Julio va por ahí, pero zafado. Ok, fuera de cámara, minamos, vamos a enseñar lo que minamos, Julio. Para acá arriba, minamos, tatatatán, adiós. Ah, no, está bien. Difícil que vean un ore porque minamos para acá. Ay, yo, para acá no hay nada. Espérate, Julio, espérate, que no es para acá. Es para acá, es para acá, es para acá. Ok, donde vean estas cuestiones es que ya las minamos. Como pueden ver, para allá arriba ya minamos. Vamos, más para allá ya minamos. Sí, lo que había, había materiales. Los materiales conseguimos, pero... Para que vean que no es que cogimos los materiales de creativo. Adiós, para acá no hay nada. Vamos a ver, déjame subir para allá arriba. Que allá arriba es que estaba lo otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tatatatatán, ok. Para allá pues ya lo minamos. Como pueden ver, para acá no hay nada, no hay nada. Lo que hay es un hueco que para acá también lo minamos. Como pueden ver, acá pues más zombies, pero toda esta área... Ah, nosotros ponemos esas, esas... Cuidado. Nosotros ponemos estas columnas para saber que ya las minamos. Como pueden ver, en el mapa, a la derecha arriba está todo alumbrado. Porque ya todo eso nosotros lo minamos. Que de esa forma es que sacamos los materiales... ¡Ah! Tengo un tipo, me quemó, me quemó Julio, me quemó. Cabrón, tenía de tres, no me dijiste nada. Le cogí la espada. Está bien. Esa misma espada... Oye, pero tú no los quemas a ellos, ¿verdad que no? No, mira, no les hace nada. Pero yo creo que a los cerditos sí los quemamos. Que es lo que nos hace falta para que nos dé la chuleta quemada. Ok, pues mira, para allá minamos, para allá minamos. Pero nada, vamos a seguir minando para donde nos hemos minado. Que es para acá, vente Julio. No te me pierdas, papá. A ver, aquí, no, aquí. Como vigir, como vigir. ¡Ah! Cuidado ahí. Comida, ¿te trajiste comida? Sí, yo tengo, tengo, tengo comida, tengo comida. Yo también. Carne de zombie tengo. Yo lo que tengo es... ¿Cómo se llama esto? Zanahoria. Ok. Este, nada, para acá abajo, pues, tenemos que minar. Acá, acá abajo, nosotros lo minamos en cámara, Julio. Yo no me acuerdo. Sí, todo esto fue en cámara. No, esto de aquí, del... Mira, me cago en la madre. Otro, miren, miren el zombie chiquito este aquí de nuevo. Ah, miren, acá, cabrón. La tiene conmigo. Yo no me acuerdo si esto lo minamos fuera de cámara, pero... Adiós, en cámara. Pero pues... ¡Ah! Ah, también si esto no explota. Ok. Pues nada, minamos esto y por aquí no había nada. Mira, un slime. Julio, ese es el que coge los... Ese es el que coge los... Cuidado atrás, cuidado atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! Sí, ese es el que coge los mierdas esas. Mira, 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 cuidado ahí. Espérate, déjame cerrar yo con... Con... Con piedra. ¿Te acuerdas? Que tú me estás diciendo, coño, ¿quién carajo es que me tira cosas de esas? Pues ya sabes quién es. Y para allá no es... Para allá minamos también, que por eso está eso. Es para acá, Julio. Para arriba. Es para acá, es para acá, es para acá. Ok. Julio, de nada no es... Ya. Ok. Este, para allá, como ven eso, ya minamos. No hay ores por ninguna de esas paredes. Es más, ¿aquí lo dejamos o no? No me acuerdo si fue aquí. Sí, yo creo... No, fue un poquito... Yo creo que fue en el agua, para allá. Yo me preguntaba el son bien anito. No me acuerdo. En el agua. No me acuerdo. Pero, fuera de cámara, buscando ores por aquí, encontramos esta cuestión aquí. Porque veíamos en el mapa que había más minas para acá. Y para allá, pues no hay nada, que ya lo verifiqué. Pero para acá está... Fuleteado. O sea, para esta área no lo hemos verificado. El objetivo de hoy es conseguir daimon. Shive Ray Lucky Diamonds. Oye, quiero decirle que tenemos pensado que cuando terminemos esta serie, hacer otra serie, pero en inglés, que yo no sé un carajo de inglés. Sí, sí, para ver cómo le va, para ver cómo le va. Pero, pero pues... Julio, ¿empezamos por arriba? ¿O para abajo? Arriba. ¡Arriba, arriba! Vamos para arriba. Ándale, ándale. Ok. Este, vamos a poner... Apela. Julio, yo no tengo antorchas. ¿Tú tienes antorchas? Ay, yo tampoco. Diablo. Vete, voy, voy, voy para la... Vete tú para la casa, vete tú para la casa y envíame TP. Ok, gracias. Es lo que yo cojo estos ores aquí. Pues sí, mi gente. Estamos pensando hacer una serie en inglés. Yo sé que la mayoría de mis suscriptores son latinos. O sea, hasta ahora sé yo que son latinos. Pero ustedes son más inteligentes que yo y saben más inglés que yo. O sea, tenemos varios suscriptores que también saben inglés. Y cuando me vean escuchando... Ah, sí, cuando me... Cuando me vean escuchando... Cuando me escuchen hablando inglés, sé que se van a reír porque yo no hablo nada. Y el objetivo es yo aprender inglés. Este, nada. ¿Cómo es que se va a llamar la serie, Julio? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? En verdad que se me olvidó. Spanglish Craft. Spanglish Craft. Que no, que no. Que no suena ready. Está ready, está ready. Esa es la misma hora que tenemos que usar. Si lo vamos a hacer. Que lo que... No, hazme caso que lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? No se crean que los dos vamos a... ¡Ah! No se crean que los dos vamos a estar perdidos hablando inglés. Porque J-Rod es más americano que hay de acá. Usted no. Pero sí. No, 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 no. No, pero J-Rod lleva mucho tiempo en Estados Unidos y pues sabe inglés casi perfecto. Y pues, cuando yo empiece a decir disparate, pues elegir que me va a... ¿Cómo se dice? A... A corregir. A corregir, exactamente. Este, pero nada. Esta es la idea. Que ustedes se ríen. Eso es lo más que queremos, es que ustedes se ríen. Más que para la próxima serie, pues ya tenemos estos mods. Y un mod que no vean en esta serie, pues nos dicen para nosotros traerlo en la otra serie. Si podemos, claro está. Porque las computadoras de nosotros no están tan ready y crachean cuando le metemos mods. No sé cómo diablos tenemos. ¿Cuántos mods tenemos, Julio? 22, 22 mods. No sé cómo tenemos 22 mods, pero tenemos 22 mods. Este, nada. ¿Qué pensamos tener en esta serie, Julio? Pues, uno, el primordial objetivo, pues, que yo quiero tener son los caballos que vuelan. Este, matar al dragón del Ender, matar a los jefes de Twilight. Hacer muchas maquinarias. Todo eso. Esta serie, por ahora, los primeros capítulos fue este. La mayoría de las series son medias aburridas porque hay que picar carbón, hay que hacer todas esas cuestiones. Hay que conseguir de todo primero. Pero, 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 pronto, pronto se va a poner bien ready. Este, Julio, ¿dónde tú estás, papá? Necesito antorchas. Estoy para casa ahora mismo. Ah, no me digas que estás perdido. Tú te conoces esta cueva. Cuando, acuérdate, envíame TP. Eso exactamente lo voy a hacer. Vamos a poner esto bien, bien, very good, bien, very good. Ahí, ustedes saben que yo soy medio, 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 medio. Ok, me voy a meter aquí adentro un poquito a ver yo, aunque ustedes no vean. Adiós, si ustedes ven que para acá no veo absolutamente nada. No voy a picar de más. Aquí veo un Iron. Discúlpenme que no ven porque no tenga visibilidad, pero es que Julio todavía no me ha traído las velas. Este, discúlpeme si le digo Julio, pero es que, pues, ya es manía, ya es manía. Pero es J-Rod. Elbe Yacus. Elbe, ¿verdad? ¿Qué pasó? Me perdí, me perdí. No me dijiste que te perdiste. No, 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 la tengo, la tengo, la tengo. Este, discúlpenlo, que, que, es más, es lo que tú regresas, Julio. Voy a enseñarle a esta gente cómo es que yo reconozca el camino. Ok, antorchas que vean pegadas en la pared son para alumbrar, antorchas que vean en el piso es para identificar el camino. Voy, voy a, voy, voy a ir de camino para que ellos vean cómo es esta cuestión. Para que es un truquito para que miren, ya ese truco es el que me ha funcionado a mí, pues es el que a ustedes les va a funcionar. Como pueden ver, las antorchas pegadas en la pared. Cuando ya han minado para esa área que sepan que no hay ganada, pues ponen eso para que sepan que para allá no es Julio. Cuidado, cuidado, que no te, está bien. Este, y así sucesivamente, yo les enseño después cuando, cuando de esto. Julio, dame antorchas, papá, ¿me trajiste a fuego? ¿Me trajiste antorchas a fuego? Unas antorchitas, nada más. 47. Pero para mí, digo yo, para, te veo a lo loco, para allá no es. Ok, cuando vean dos antorchas como ese lado, es que también, pues para allá, miramos. Este, dame, dame antorchas, papá. Te las diles, ¿cogiste? Ah, mala mía, mala mía, I'm sorry, nene. ¿Para aquí para abajo? No, te veo a lo loco. Acuérdate, por ahí viniste, por ahí viniste, es para acá. Es para acá. Para acá, para acá, para acá. O sea, si ven eso, pues, ya les dije que para allá no es. Supone que sea para acá, para acá. Van a ver las antorchas, tatatatán, tatatán, tatatán, tatatán. A más antorcha, más antorcha. Ese hueco quiere decir que nosotros cogimos ores de ahí. Y ahora vamos para arriba. Ok, aquí, pues, pegamos para la pared. Hay la pija azul y aquí. Y pegamos aquí en la pared. Y, es más, yo creo que el único ore que había aquí, yo lo... Ah, Julio, tienes bruja. Eh, adiós también. Sí, sí, tienes bruja, tienes bruja. Te cuido que no te envenenes. Ya te enveneno. Y yo mirándola como si fuera a tu cama. Con lo que contamos. Con lo que contamos, mijo. Ok. Estoy mirándola ahí. Este, nada, para acá lo que veo es eso. Vamos a coger eso ahí. Déjame cogerlo. Ah, mira, ahí hay de esto aquí. Julio, tápate esa lava, Julio. Déjame ponernos la... ¿Estás vivo, Julio? Acuérdate que te vas a quitar la experiencia, nene. No te crees que vas a morir de lo más campante. ¿Moriste? No, 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 no. Llegó el último corazón, pero me lo matas. Ah, pues, come, 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 mijo, come, come. Come. Ok, la otra cosa que tenemos pensado hacer es... Este... Ok, ajá, es que queremos hacer la granja, pero en lo que conseguimos los materiales y cuantas cosas hay, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a coger las cosas del creativo, pero las construcciones las vamos a hacer... ¿Cómo te digo? No en creativo, las vamos a hacer en survival, las construcciones. Si se pone de noche, pues tenemos que dormir, cuando amanezca volvemos y empezamos a construir. Exactamente. Y así sucesivamente. Julio, ya para acá no hay nada, ¿verdad que no? Ya para allá no hay nada. Este, vamos a poner una antorchita aquí para ver, para saber qué es lo de esto. Ok. Y este, este es el área de arriba, ¿verdad que sí, Julio? Sí, este es el área. Ahora vamos para acá. Pues quiere decir que aquí ponemos esto, esto y esto. A ver. Y una antorcha para que no se vea como una pared normal y quiere decir que para allá ya averiguamos. Aquí vamos a antorchar toda esta área. Veo un creeper allí. Antorchamos. Cuidado, cuidado, Julio, cuidado. ¡Ah, retroceso! Ok. Ok. Espérate, espérate, no, es que como que se laguea esto. Espérate, hice un hueco este aquí. Ya me he coger todas estas cosas a tapar este hueco. Sigue por ahí. Lo voy a tapar con tierra. No, con piedra, que tenemos piedra aquí como cosa loca. Aquí, 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 aquí. Ah, espérate, lápiz azul. Pues el poco lo dejo. Aquí, aquí, y aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, aquí. Ok, perfecto. Este... Hay un ender ahí atrás. Hay un ender. Vamos a poner antorcha aquí para saber que por aquí tenemos que venir. Este, esto lo tapo. El ender va muerto. ¿O estás asustado? Vamos a ver la calabra. ¡Uah! Para, 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 para. No lo veo, 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 no lo veo. Pánico, 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 ¡ah! De aquí, ta, 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 tum. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Pero no viste? Ven acá, mañiga, ven acá. Este, no, estoy en proceso. No, pero nunca está... Responió bien lejos porque no lo veo. Espérate, Julio, dame un break, que estamos, estamos a lo loco, para allá. ¡Ey! ¡Ey! Mira que traicionero, vino de espalda. Ok. Ok, vamos a ver que hay para acá. ¡Ey! Está bien. Ok, rompo aquí, rompo aquí, rompo aquí. Miramos, para aquí no hay nada, ponemos antorcha para alumbrar y saber que esa área de esto. Ponemos piedra aquí, arriba, aquí, ta, 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 y ta. Y ponemos una aquí para saber que ya venimos por ahí. Este, ok, Julio, venimos de por acá, ¿verdad? Déjame asegurarme. De allá arriba. Para allá arriba ya lo averiguamos. ¿Y para acá abajo, Julio? No, yo aquí no hay nada. No hay nada, pues cierra. Vamos a cerrar esto. Así, espérate. Exactamente. Y aquí cerramos este hueco para saber que no hay nada. Muy bien. Seguimos. Esta piedra vamos a picarla, que soy maniático. Eh, para acá abajo no hay nada. Pap. Picamos. Y tapamos aquí. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Jailbro, que en este, estamos en la capa 17. Ok, Julio, ¿para dónde cogemos? ¿Para allá o para allá? Vamos para acá primero, que esta está más cerquita de acá. Ah, aquí hay de esto. Pero esta está chiquita. Está bien. Sí, por eso puedo cogerlo. Sí, pero ahí... Ah, no, mira, chiquita cojo. Chiquita cojo. No, no, no. No sé. Vérate, esto como que me la queda de vez en cuando. De vez en cuando en vez. Pero aquí hay otra cosa. Vamos a ver. Este, y a rayos, Julio, si esto... Ah, diablo, gallo, esto está grande, por ahí para abajo. Ok. Para aquí es que vamos ahora, Julio. Jailbro, para acá es que vamos ahora. Vamos a alumbrar. Antorchar en lo que tomo... Yo, 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 yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo, que estoy... Venga acá, Julio, vamos a tirar... No, en el oro nos tiramos una foto. ¿Dónde tú estás? Ah, estás cogiendo el de ahí abajo, ¿verdad? Sí, ya lo cogí el de aquí y ahora estoy cogiendo el carbón. Cogemos el carbón. Cogemos el hierro. Está bien, está bien, está bien. Jailbro, Jailbro. Very good, very good. Tenemos que coger mucho, mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho carbón. ¿Por qué? Porque la máquina del... Bull, 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 no sé cómo... Es más, le voy a enseñar el mod que... Dame, hombre, para enseñarle hasta el nombre que es y todo. Es, es... La máquina que yo quiero es esta. Es la cantera. Esta máquina la necesitamos para los motores y todas esas cuestiones. No dice el nombre del mod. No, no me dice el nombre del mod. Pero esa es la máquina que queremos hacer y esa máquina, los motores cogen mucho, pero que mucho, pero que mucho... Este... ¿Mucho qué, Julio? Mucho, 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 mucho carbón. Mucho carbón. Espérate, que estoy perdido. Ok, quiere decir que... La verdad es que vamos después, para la derecha. Vamos después. Salgamos de aquí y vamos directo a la derecha. Exactamente, pues... A la izquierda, papá. Tu otra derecha. Oye, porque mira al lado del piso. Por eso, para acá. Vamos a ir para acá. No, sí, sí, pero yo digo para no perder, no es... Ok, déjame... Oh, tú dices para salir, para salir. Es por aquí y para allá arriba. Está bien, ya me hace el camino. Ya me hace el camino. Ahora es para acá arriba, ¿verdad? Déjame picarle esto para ver cuando salgamos... Mirar... O sea, cuando vengamos por aquí, miramos. Adiós, mírala ahí en el piso. Pues para allá. Paf, chacho, tengo esto solamente fremente calculado. Ok, Julio, vente, estoy para arriba. Ah, tengo que comer. Déjame comer, déjame comer carne, déjame comer carne. Vamos, déjame guardar esto. ¿Qué pasó? Te veo asustado. Todos los de estos... No, estoy asustado todos los que hay ahí. Todos los... Ese para allá, ese para allá. Ok. Antorchamos. Ok, vamos a ir para allá arriba. Miren, miren. Vamos a ir para allá arriba primero o para allá. Voy, voy, voy. ¡Ay, mami! Ok. Ya lo, esto está aquí cundido. ¡Bue! ¡Eh! Ah, me asusté. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Arriba primero? Sí. Antorcheo. Antorcheo, antorcheo. Ok. Y es... Dame... Quitar esto y es para acá. Ok. Es importante poner todas esas indicaciones, porque si no, de verdad, nos damos la pérdida de la vida, que después tenemos que hacer un capítulo completo para salir de la cueva. Aquí, para ti no hay nada. Hay que hacer esto aquí, ahí no hay nada. Para allá no hay nada. Pero espérate, yo pongo esto, hombre. ¿No, hombre? ¿Pusiste antorcha para ahí, para que en el mapa se vea que lo investigamos? Oh, no. Hola. Ya lo pongo. Voy a cerrar esto aquí. Ahí, para que en el mapa arriba se alumbre y pues ya de esto. No, no, espérate, no, no. Deja esto así, así, así. Y ya con esta... Y ya con esto simple lo... Tú sabes que esos zombies, ¿viste ese zombie que es distinto, que parece un aldeano? Sí, tiene la cara resta distinta. Si tú le das una porción de yo no sé qué, o sea, porque en verdad no sé de qué es la porción, o no sé si es una manzana o algo así, el que sepa déjenlo en los comentarios. ¿Es como tu mascota? No, lo convertimos en aldeano otra vez. ¿O sí? Sí, porque es un aldeano que lo convirtieron en zombie. Por favor, el que sepa, déjenmelo en los comentarios de los videos para saber, porque en verdad es que no sé. Ok, alumbramos. Ya, ya lo, Julio, espérate, 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 me siento perdido. Esa no es la... Pero no, métete por ahí, que para mí que ese lado... Pues vamos a cerrar esto aquí para no dar tanta vuelta. Coge las antorchas que deje en el piso y sal por esa área que voy a cerrar aquí. Para en verdad, en verdad no dar mucha vuelta y no perdernos. Ok, las antorchas que están acá, espérate. Sí, las que están en el piso, en el piso como tal. No las que están en la pared, las que están en el piso. Ok. No hay ninguna. De acá, de acá, ok. No, esas no, esas no. Está bien, pichea, pichea, vente, sigue. Estalo, loco. No, ya que dar la vuelta no hay ninguna. Mira esto. Ya lo, mira cómo encontramos oro aquí. ¡Ah! Está bien, ya, ya, ya. Antorchamos, antorchamos. Ve, esta era la área. Esta es la que colindaba con aquella, ¿verdad? Sí, exacto. Pues voy a cerrar aquí. Allí, sí, para acá hay. Para allá hay carbón, para allá hay carbón, para allá hay un montón de cosas. Sí, pero creo que colinda con esa. Vamos a ver si es verdad. No, diablo, esto no colinda con esa, ¿no? No, es diferente. Diablo, esto tiene cueva aquí, pero como cosa loca, ¿viste? Ok, pues le damos para acá. ¿Para dónde primero? Espérate, déjame ver. Ok, para acá tenemos que ponerle esto. Escucho un de estos para ahí. Ah, acá atrás. Ahí está bien. Voy a poner una de estos aquí para saber que ya para allá fuimos. O sea, ok, déjame quitarle esto. Quito esto, 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 quito esto. No, esta, ah, está bien. Quito eso, quito eso. No, no, esta no la puedo quitar. Tan, tan. Ok, perfecto. Pongo aquí, aquí. Pap, pap. Y quito esto, quito esto, quito esto. Ven, ven acá, Julio, donde estoy yo. Porque esta va a ser la portada del video. Está muy bien. Ya lo aquí hay de estos. ¡No piques eso! La portada del video con los oros y este los pica. Espera. Está bien, mira, pues mira, aquí hay más oro. Espérate. Párate, párate aquí. Al ladito mío, al ladito mío. Gente, discúlpenme en esto. Ahí, pero mirando para donde miro yo. Estás a lo loco. Ta, 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 ta. Espérate. Así, está bien, ya. Continuamos. Disculpen esa y muchas más. ¿Ahí? Sí, ya, papá, vete. ¿Para dónde era que seguíamos? Ok, cuando llegamos aquí. Espérate. ¿Dónde se los vinimos? Espérate. Es la verdad. No, espérate. No, las que no veo son las del piso para regresar. No, yo las quito ahora mismo. Estaban aquí. Ah, tú dices las luces. Espérate. Las luces del piso. Ahora no sé por dónde. Ah, por acá. Está bien. Pongo una aquí en el piso. Pongo una aquí. Y ahora, ¿para dónde era, Julio? ¿Para acá y para allá? Ok. Este. ¿Cuál fue la que yo puse? No, esta no se ve. A ver, esta mierda. Tengo que picar todo esto. Tengo que picar todo esto. Porque para allá es que hay. No vemos la de esto. Julio, ¿tú estás en tu cuarto? Se nos olvidó esa. Cualquier cosa, les mandan saludos a... ¿Cómo es que se llama, Julio? A Susan, la prima. A Susan, la prima de él. Escúchala. Ahora ahí está. Niño, Julio, dile a Susan que saluda a los suscriptores. Está lejos, está lejos. Está lejos, está lejos. Por el micrófono que tengo, se escucha tan alto. Un día de esto, vamos a hacer un capítulo con Susan. Oíste. Mira, cogiste el Iron. Sí. Ok, vente, vente, que vamos para acá. Vente, compi, 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 vente, que vamos para acá. Vamos a quitar esto aquí del techo rápido y nos vamos para allá. Ok, pues yo me voy. Si me escucha gritando, por favor, corre pan de mí. Arrescate. Arrescate, Julio, Jero, Bellacuz. Ok, tengo que poner aquí una en el piso para saber que no. Por lo menos aquí, no, aquí no. Gente, por eso nosotros miramos fuera de cámara, porque ustedes no se aburran tanto. Pero, este, si les gusta el video, no olviden darle de ahí. Se los digo, pues, para que no se les olvide. Este, vente, Julio, que es para abajo. Dale para abajo. Luce. Cámara, action. Acción. Ok, sigo para acá. Veo una witch, una witch, 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 witch. Viene por ahí, con creeper. ¿Qué tira, diablo? Te tiro, te tiro. Coge el creeper. No me dio, no me dio, no me dio, no me dio. A mí sí. A mí sí. Come, 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 corre, 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 corre. Ahí está bien. Ahí, no muera. Esta cueva es grande, grande. Sí, vente, vente, dame, ven para acá, Julio. Espérate. Este, diablo, me quedan... Vamos a ir para acá. Ya, tres corazones, dos corazones, coraz... No, no, uno va y muero, uno va y muero. No, no, no. Diablo, papá, lo que me queda es nada, 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 el roto y la peste para ahí. Claro, me quedé con medio corazón, no con corazón y medio, con medio corazón. ¿Para allá no tiene salida, Julio? No, para acá no hay salida, pero estoy cogiendo todo el carbón que hay aquí. Ah, pues está bien. Cuando termine, cierra como yo cierro, está bien. Es más, voy a cerrarle, pasas por el lado. Ahí. Ahí está. Gente, Julio es nuevo en esto y... Julio, ¿cómo cuándo tú...? Hace tiempito que tú estás jugando Minecraft, ¿cómo cuánto? Los otros días, los otros días empezó. Cuidado si llevo un mes. Yo lo enfiebre con esto, yo lo enfiebre con esto. O sea, que si lo ven medio... Ah, Meri, ¿y esto para qué? Pues ya saben por qué, porque pues es nuevo. Pero, 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 le gusta, que es lo que importa. Mala mía, Julio. Ok, seguimos. Este, nada, este... Déjame ver. Si yo veo eso ahí, yo digo, pues es para acá arriba. Y veo aquella en el piso y digo que es para arriba. Muy bien. Y Julio está reventando. Mira, otra witch, 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 witch. Este Julio está... Míralo aquí, míralo aquí. Me está dando la espalda. ¿Tú sabes qué, Julio? Se nos quedó otra cosa. Cubo. Cubo. Sí, sigue picando por ahí, Jorge, que yo le voy a enseñar a la gente lo que le estaba enseñando ahorita, en lo que busco los cubos, de cómo era que yo indico los caminos. Acuérdense, en antocha caiga en el piso quiere decir que por ahí es que vamos, que por ahí es que es el camino. Ver la antocha por aquí. Ah, mira, una de allá arriba. Pues vamos por acá arriba. Ven esa en el piso. Yo tengo que venir para acá contigo, estos demasetos son muy grandes. Sí, no, pero pica los de por ahí encima. Ok, viste, me perdí ahora, pero miré las antorchas del piso. Y tengo esta antorcha, esta otra es por aquí. Y Susan está haciendo escante por ahí. Ok. Está haciendo escante, Julio. Eso es lo que le gusta a ella. Ok, por aquí, papá, por aquí abajo. Gente, voy a buscar el cubo, si me ven por aquí voy a buscar el cubo, pero quiero enseñarle cómo es que yo, pues, antorcheo, antorcheo las minas, para saber por dónde es que tenemos que ir. Estas dos antorchas me dicen que por aquí es el otro camino, porque si ponían uno en el piso me podía confundir. Este, ahí hay otro en el piso, aquí hay otro en el piso. Aquí es por aquí, escuché un zombie, le voy a dar el pichón. ¿Qué significa darle pichón? Es ignorar. ¿Qué significa ignorar? No hacerle caso. ¿Qué significa no hacerle caso? ¿Qué significa no hacerle caso? Pues, pues, otra cosa. Ignorar, 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 ignorar. Este es por aquí, y este, no sé cómo se llama esto, pues aquí. Ustedes me entienden, subimos la escalera, subimos la escalera, lo que voy a hacer es que voy a buscar el cubo, pero Julio, ya es tiempo, envíate Pepe para despedir el video, envíame de Pepe. Ya, estamos listos. ¿Estás conmigo aquí? Ahí estoy llegando ahora, Pepe chichadito, aquí estamos. ¿Dónde está Jebro? ¿Dónde está Jebro? ¿Dónde está Jebro? ¿Dónde está Jebro? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Este, nada, este fue todo el capítulo de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir mirando la mina, seguir mirando la mina, para tener todos los, todos los horas que necesitamos, y para la próxima, pues, le traemos otra cosa, que va a ser en el canal de Julio, el canal que ha visto el video anterior, que lo busqué en el capítulo de Julio, y, pero nada, este es todo el, todo el truco, no, no, este es todo el gameplay, nos vemos hasta la próxima. Seguimos. Gracias.